y hoy se celebra el Día del Periodista. Felicitamos al iniciar la sección a todos los que realizan esta maravillosa labor pero hay algo muy importante, la opinión del televidente. Por supuesto, y en Telemedellín, aquí te ves, ustedes son nuestra razón de ser. Por eso aquí, algunos mensajes que ustedes envían en este Día Nacional del Periodista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Información importante. Este 9 de febrero se celebra el Día Nacional del Periodista. Gracias a la Ley 51 de 1975, en el artículo 14, establece que el 9 de febrero de cada año se conmemora esta profesión. Esta fecha se da gracias a la conmemoración de la salida en circulación del primer periódico en el país en el año de 1791 llamado Papel Periódico de Santa Fe. Grandes referentes han marcado la historia de una de las profesiones que más ha confrontado la historia de nuestro país. Y es precisamente por estas historias que nuestros televidentes nos prefieren. Es audaz, atrevido, y la gente puede confiar en su periodismo. Porque es informativo, no es tan amarillista, porque como salen a buscar las noticias afuera, pues es chévere, comparten más con las personas, interactúan más con las personas. Porque Telemedellín es lo nuestro, lo que tenemos en el día a día, y es nuestra realidad, por eso me gusta. El periodismo de Telemedellín me gusta porque es un periodismo muy sensato y muy claro ante el televidente, ¿cierto? Otra de las cosas es que es un programa y un periodismo de nuestro municipio, que nos pone al tanto qué está pasando en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Un día no solo para conmemorar nuestra profesión, es una fecha que nos recuerda que nuestro mayor compromiso son ustedes nuestros televidentes. Y a ustedes les agradecemos por estar ahí conectados con nuestro canal durante tanto tiempo y, por supuesto, en celebraciones como el día de hoy, siempre están ahí en Aquí te ves. Particularmente, Carito, Telemedellín es nuestra casa. Y como familia también celebramos este día oportunidades para aprender en compañía de todos nuestros amigos. Y es que el Día del Periodista se celebra, pero también se aprende. Por eso aquí en nuestro canal tuvimos la oportunidad de tener una maravillosa conferencia para llevarles a ustedes mejor contenidos diarios, además de celebrar entre todos en familia. En el Día del Periodista, las directivas del canal Telemedellín quisieron hacer un reconocimiento a sus periodistas. Y de qué mejor manera que con una conferencia del respetado periodista y documentalista Santiago Herrera Gómez, quien recordó la responsabilidad de informar a través de las imágenes. Con esta charla recordamos muchísimas cosas de lo que es nuestra profesión, de lo que es hacer televisión, de lo que es hacer periodismo en televisión. Que nosotros lo que estamos es conjugando un lenguaje, tanto en imágenes como en sonidos, como en textos, para entregarle un hecho al televidente. La conferencia del documentalista Santiago Herrera Gómez recordó lo sensible, lo bello y lo mágico de ser periodista. Como dijo una vez Richard Kapuczynski, el oficio memorable del periodista es la reportería. Y somos sobre todo reporteros, y quien es reportero sabe contar historias. Y en definitiva, eso es el periodismo. Somos unos contadores de historias, nada más. Para los colegas, es un llamado a que recordemos cuál es nuestro compromiso social con el ejercicio del periodismo. Nuestro compromiso está en el televidente, o en el caso de la radio, en quien escucha, o en el caso de la prensa, quien lee. Nuestro compromiso está es con ellos, no está con otros pocos que quieren muchas veces imponer su verdad o imponer lo que ellos quieren que la sociedad o que la gente piense. La verdad, la objetividad y la imparcialidad, reglas trascendentales del periodismo aplicadas con responsabilidad en Telemedellín. Aquí te ves. La idea es ir cada vez perfeccionándose, por supuesto, investigando y mejorando en todos los proyectos que emprendamos. Con FENALCO Antioquia tiene abierta una convocatoria para ayudar a la reactivación económica y cultural que estamos viviendo y, por supuesto, a los artistas de nuestro departamento. Pau, como lo mencionas, una gran oportunidad para todos nuestros artistas. Con FENALCO lanza la maleta cultural y para todos los artistas que quieran hacer parte de esta maravillosa estrategia, solo tienen que ingresar a su página web. La caja de compensación con FENALCO quiere contribuir a que los artistas y proyectos culturales independientes logren su reactivación económica. Por ello, lanza la convocatoria La Maleta Cultural, mediante la cual busca conocer las propuestas e incluir estas en los eventos que realice. Si eres un artista con un proyecto musical, o uno de danza, o uno de teatro y sus afines, títeres, clown, narración oral, entre otros, podrás participar de nuestra Maleta Cultural, una plataforma que es muy fácil de diligenciar, de inscribirse, donde allí podrán dejar su propuesta artística. Las propuestas serán evaluadas por expertos y curadores, con el fin de que el proceso sea objetivo y brinde oportunidades para los artistas. Si tienes una propuesta y eres de Medellín, de Antioquia, de Colombia o del mundo, y estás interesado en participar y ser parte de nuestra base de datos de artistas, pues les invitamos a que se inscriban allí. Para participar en La Maleta Cultural, las personas deben entrar a www.confernalcuantioquia.com.co slash personas slash maleta cultural. Pues nos encanta compartir con ustedes las diferentes convocatorias en esta parte artística. Y para que ustedes vean en sus casas todos los contenidos que les compartimos, hay un lenguaje audiovisual de por medio que tiene muchas técnicas y, por supuesto, mucho estudio. Nosotros aquí en Noticias Telemedellín le tenemos el perfil de Santiago Herrera, que es un documentalista. Este experto en narrativa audiovisual tuvo la oportunidad de nosotros disfrutar de él y de todo su conocimiento. Y como lo dicen, aquí les presentamos un perfil para que ustedes conozcan mucho más de las narrativas audiovisuales. Las historias contadas, las historias narradas, las historias plasmadas. Cuando se cuenta una historia por medio de los recursos audiovisuales, su construcción debe ser tan fiel y orgánica que pareciera causar una sensación en el espectador de vivir ese momento sin la necesidad de una pantalla. Crear esta sensación se da cuando todos los elementos audiovisuales están debidamente construidos con una intención narrativa. Este es el caso del documentalista Santiago Herrera Gómez, comunicador social de La Bolivariana, magíster en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes y Medios de Colonia Alemania, y quien hizo parte del equipo de Telemedellín sobre el año 2000. Y luego siempre quise aprovechar el haber estado 14 años, 6 horas semanales de alemán en el colegio alemán y me fui a Alemania, me había casado con una colombo alemana, y allá hice prácticas en la televisión alemana y luego entré a una maestría en Artes Visuales. Y ahí complementé y me enfoqué básicamente por el documental. Y a eso me he dedicado hasta ahora, tanto en la docencia como en la realización en obras personales. En Telemedellín también hice un programa que se llama Matices, un magazine cultural. Y he alternado como esas actividades y me apasiona profundamente algo que me costó aprender en el proceso, y es a confiar y a creer en el lenguaje puramente audiovisual, a que las imágenes y los sonidos pueden contar historias por sí mismos y que la palabra no sea siempre el pie de apoyo. Proyectos como El Labrador de Violines, Desde la Ventana, Entre Montañas, y otras obras audiovisuales realizadas por el documentalista Paisa, muestran una mirada diferente ante un estilo más de contar con los detalles que con las palabras. Confiar mucho en la propia mirada, cultivar esa propia mirada, me parece importantísimo. Es decir, todos tenemos una forma, una voz, una voz para escribir, una voz propia y una forma de mirar. Y valorar esa forma de mirar, mantenerse atento a esa sensibilidad, a los detalles que revelan. Toda pequeña situación te revela algo detrás. Vos vas en el metro y ves a un señor con la cara cansada, con los ojos tristes y con las manos callosas. Y vos no tenés que sentarte a hablar con él para saber que hay una historia detrás. Vos ves en los rastros, en las huellas de las imágenes, la historia de esa persona. Leer los hechos en los pequeños detalles, contar con imágenes más que con palabras. Un estilo que Santiago ha construido y que replica a sus estudiantes y en las charlas que comparte. Y como es el Día Nacional del Periodista, todos los medios de comunicación están involucrados. La prensa, la radio y por supuesto la televisión. Porque hay una llama carito en la Plaza de la Libertad que siempre permanece encendida. Y hoy alumbra con más fuerza. Esta es la oportunidad para reconfirmar esa labor periodística. Y sobre todo para enaltecer la libertad de prensa que en muchas ocasiones se ve vulnerada. Pero hoy que sea ese día especial para reconfirmar la labor del periodista de contar historias. La llama que siempre está encendida en la Plaza de la Libertad, hoy tiene más fuerza que nunca. Se encendió mucho más para conmemorar el ejercicio de la libertad de prensa. Para nosotros el Día Clásico del Periodista es el 9 de febrero. Pues existe un origen, un origen en que Manuel del Socorro Rodríguez en 1791. Un 9 de febrero pues dio a luz el papel periódico de Santa Fe de Bogotá. Un propósito periodístico que tiene toda, toda, toda la trascendencia para nosotros. Quienes ejercemos este oficio del periodismo. El premio Manuel del Socorro Rodríguez rinde homenaje a las categorías de prensa, radio, televisión, medio alternativo, medio digital, profesor universitario y a la vida y obra. Julio Betancur fue el homenajeado a la vida y obra. Durante más de cinco décadas ha aportado al desarrollo informativo y periodístico de la ciudad y al departamento. Y hoy creo que ha llegado el momento más importante en mi vida que los periodistas reconocen la labor de una persona que está desde los 16 años metida en la radio y en los medios. En la Plaza de la Libertad también se hizo un homenaje conmemorativo a los periodistas fallecidos durante el 2020. Sus nombres y ligados estarán plasmados para siempre en esta placa. Estamos haciendo el homenaje a seis colegas que en el año 2020 nos dejaron, están en el cielo. Entonces siempre el Club de la Prensa, aquí, en este lugar, en esta placa adyacente de la llama eterna, que representa la libertad de expresión, hacemos el homenaje póstumo con una ofrenda floral para los periodistas fallecidos. Un reconocido homenaje a los grandes del periodismo de nuestra ciudad, que se destacan por su compromiso, ética, amor y labor social a partir del oficio de informar.